Muy buenas gente, soy Barchi, nos vemos en el próximo video de una Master Conquest con Izanami Hacía muchísimo, muchísimo que no traía un pick como Izanami, la verdad, así que bueno, me apetecía traer Traer este pick, la verdad Últimamente pues estoy trayendo un poquito de variedad de carries, también traigo un poco picks más trolls, ¿no? Ya sabéis que los retos y todo eso pues hace que saque un picks un poco más dudosillos en la duo Pero Izanami es un pick que a mí personalmente me gusta mucho Y bueno, como digo, últimamente la gente está alargando mucho las partidas, pero No obstante, una partida bastante buena con Izanami, así que os dejo con ella, vamos allá ¿Cuál es el rol que más has disfrutado todos estos años? ¿Cuál preferís y al que mejor recuerda que tengas? Yo creo que mi mejor rol siempre ha sido ADC, o sea, no es como mejor rol Pero es con el que mejores resultados he tenido, al fin y al cabo, ¿no? Entramos al SPL cuando yo era ADC, algo que ver tendrá Pero igualmente depende de la época y tal También me he sentido, yo me he sentido cómodo en todos los roles, menos en medio una época, no sé si fue la Season 4 o 5 La 4 creo que medio era una puta mierda Y no tenías ningún impacto porque 3 personas se areaban contigo, tenía más pasta que tú hasta el support Y eso no me molaba nada, pero más allá, pero fuera de esa Season, el resto bastante cómodo todo Creo que la Season 5 fue esa, ¿no? Qué mierda de Season, la verdad, en cuanto a... En cuanto a jugabilidad en midlane Pero creo que fue muy buena en cuanto a variedad de picks, tío Era muy raro O la 4 fue, no me acuerdo cuál fue, tío Si fue 4 o 5 ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Que hay un puto... o sea, no entiendo Yo atravieso gente, o sea, que este me lo cargo Ha muerto O sea, atravieso Minion con Izanami, ¿sabes? No ha sido el mejor play por su parte a hacer eso Y mi combi, que se ha subido las cadenas muy bien Muy bien, for Mustang, tío Qué buena Tuve una cadena, la verdad Creo que lo matamos, ¿eh? No, por poquísimo Pero muy buena Muy buena Esto es un coche, coño Digo, un support Que me he liado, me he liado, gente Silvanus en medio Buah, ya vendió a este tío Este tío va a farmear como una mierda, ¿no? Oh, ha fallado la cadena, tío Blink cadena, qué pena Se lo cargaba, ¿eh? Pero bueno, podemos presionar aquí un poquito Uy, espérate que llega la rata Voy a intentar salvar a mi compi No, se ha salvado, está bien Está bien, está bien Muy bien, la verdad Y la rata que ha venido aquí a gankear tan pronto Bueno, a ver, tiene sentido, ¿no? Porque el Ares estaba como entre torres Está bien La cosa es que contra Erlang no creo que pueda ganarle, ¿vale? Al Erlang Se ha muerto el compi por fliparse No creo que pueda ganarle a Erlang Tengo que ganar muy vasto el Erlang Tengo que conseguir mucha iniciativa Porque luego al final es un Warrior Los Warriors están OP Sobre todo porque se compra un Intimum Brito Y ya se ríe de ti con la defensa y tal, ¿no? Y es el daño que hace y lo flipado que está Y es que puede Lo lamentable es que puede Hasta aquí se pone agresivo ¿Y qué? ¿Qué hago yo? Tengo que tirar ese Slow Tengo que seguir corriendo Esforzar el Beats Estoy bien por eso, ¿no? Pero... Pero mirad esto, o sea Yo no puedo pelearle como tal, ¿sabes? No puedo, simplemente ¿Por qué? Porque se te tira la cabeza y te revienta O sea, las cosas como son Ha perdido un montón de Far No le ha salido worth it a él Y lo que pasa es que si se flipa tanto Hay que gankearlo Pero me gana Me gana También tenía botas 2 y yo no tenía nada, ¿eh? Eso se nota Ahora con botas 3 O sea, hago un poquillo más de daño Y me está pusheando a saco Pero igualmente me gana la pelea O sea, me gana la pelea Porque es un Warrior Suerte, ha muerto todo PC en la rata ya El tío se ha comprado botas de tanque Va a ser súper duro Vale, voy a pushear esto No, voy a denegarle Que no sé dónde está Nos sentamos a denegarle aquí un poquito ¿Están petando en medio mis compis? Ahora cuando lo vea Pusheo como loco Pero en un momento denegamos Ahí viene Aquí para nosotros Buen gang del compi Muy buen gang Así se gankea Y vamos a pillar esto Tritoli, buenísima Tritoli O sea que solo sabía jugar Scabby Pero parece que maneja un buen Fenrir Este tío ya casi no tiene torre, tío Ya no tiene, no casi Ya no tiene torre, tío What the fuck Un único 5 de partida Y he perdido la torre Madre mía, madre mía, madre mía Pero ¿alguien ha visto el bug De Izanami? No lo vamos a decir, ¿vale, gente? Pero había un bug ahí muy claro Muy, muy claro Así que ahí estamos Help, hijos de puta Estoy muertísimo Nada, no estoy bien, creo Estoy bien, estoy bien Uff Básicamente lo que ha pasado es que con el 1 En cuanto se me ha destransformado el 1 Ha hecho como que volviera el básico del 1 Y le ha dado dos hits de 98 en vez de 1 solo Ha hecho como si fuera el 1 Y la, o sea, la ida y la vuelta de un básico Que no tiene que volver Porque es un básico del 1 Pusho poco rápido Ven aquí, hombre, ven aquí Uff Si le llego a dar el hit me lo cargo Le he robado esto igualmente Que está bien Y aunque tenga ventaja Ahora mismo él ya no Ya no puede boxearme, creo Ya creo que vamos demasiado por encima Como para que me gane Normalmente con un Warrior Ganas fácil A una EC Pero esta partida voy muy fideado Como para que me pueda ganar Creo yo Saco muchos niveles Y le puedo ganar a Castañazo Limpio Le saco muchos niveles Es que son muchos niveles Lo tiene complicado A ver cuánto se alarga la partida De momento vamos 3K arriba Vamos bastante bien Veremos a ver si se alarga más o no Porque de eso dependerá Mira, se está comprando un Aston Cutting, ¿eh? Con la Aston Cutting tiene una pelea muy buena Pero, joder, es que si le pokeo antes de que llegue a mí Tampoco lo tiene muy muy bien, ¿eh? Además yo tengo que aprovechar los Minim a favor siempre Si aprovecho los Minim a favor Que yo le pusho fácil Porque pusho de 2 kills con Taos Buah, doble kill Está reventando ese tío ¿Qué está pasando ahí, tío? ¿Qué está pasando ahí, gente? Está liando partísimas Hasta mi ADC va para allá Que bueno, ¿quién dice ADC? Nerland Como yo jugando Fenrir, ¿no? Y esas cosas Locas ADC, ADC No lo llamaría yo Pero qué daño es este 160 por básico ya, tío Encima es que este tío ¿Pero qué pasa? Está en todos lados Tritoli la puta leyenda ¿O qué? The fucking legend O sea, ¿qué pasa con este hombre, tío? Vamos a tirar aquí el bash Uh, sorpresa Estoy aquí, mi bitch No, no me sorprendas tú a mí Pues muerto Lo que no se me ha tirado el bitch En el pool Le he dado al bitch varias veces Pero no se me ha tirado No me molesta Porque me interesa bastante Que se lleve la kill De hecho, un support Que va con un Bancroft ¿Vale? Va con un Bancroft el Sylvanus Por lo cual me interesa bastante Pero... He tirado bits, eh He tirado bits He tirado bits Que conste Voy a pillarme un Ichaival Hostia 280 límites a la jungla Ichaival La verdad es que no es una build muy común Un Ichaival de tercero Pero creo que es perfecto Para pelear contra un Erlang, ¿no? Un personaje a básicos Que está comprando una build de Attack Speed Con unos... Con un ítem híbrido Porque no es de Attack Speed Es un híbrido de defensa y daño O sea... Y Moonman Speed Creo que es perfecto Un Ichaival Para darle un poquito de pelea Y luego quizá me compro un Bloodfort Directamente para hacer daño A saco Puma ya Yo estoy rotando ya ¿Qué hace esta gente aquí? A mí me da un poco de miedo aún El Sylvanus, la verdad Me da más miedo el Sylvanus Que el Erlang, eh Te lo digo Porque creo que el Sylvanus Tuna ulti me quita como 500 de vida, tío ¿Cómo bota su render, tío? Se está ganando de paliza Y bota su render Vale que el Camazos va un poco fideado ahora Pero... ¿Qué más da, tío? ¿Se le iba a morir? ¿No, no? ¿O sí? No, no Estoy aquí un puto tonto de repente Me voy a alargar La verdad es que a ese tío Hay que matarlo Ese tío no es Support No es Tank Bueno, Support es Tanque no Al final le da un Moncate ¡Uf, pobre hombre! Hasta luego Ha llegado muerto Voy a busear esto rápido ¿Y esa rata? ¡Uf, uf, uf! Estoy pegando muchos básicos ¡Soy malísimo! No sé hablar aquí en mi compi Pero falla un millón de básicos Más o menos La cosa no va mal La cosa no va mal A pillar esto Hago la próxima wave Me voy a comprar de Ichibal Y vuelvo a pelear Ya el tío este no viene ni a la línea El Erlang no puede pelear nada Tiene que intentar farmear donde sea Pero no lo tiene muy bien tampoco Para pelear donde sea Voy a comprar a Ichibal ahora Que el Power queda Y el Attack Speed queda Está muy bien Ichibal aquí es una muy buena compra Y ya está Bueno, bueno, bueno Se le está yendo la pinza a esta gente Pero bueno Están reventando igual ¿No? Que se le haya ido la pinza ¡Uf, ha destruido! Lo único que da miedo es Camazor ¿No? Que está ganando de paliza Nugo Bueno, tampoco diría de paliza Está ganando ¿Qué pasa? ¿Me ha visto o qué? ¿No me habrá visto? No sé Bueno, ulti down A pirarme Help No sé si tiene Blink este, tío Hola, salta al muro ese No me puede llegar No me podía llegar Quilpa a nosotros Y voy a ir a por el A por el Executor ¿No? Un poquito Alguien parece que va a comprar algo de defensa Bien Vamos a salir bien la lucha Voy un poco fideado 8-1 Tenemos que sentenciar Attack de Gold Fury No sabía que podía llegar A saltar ese muro el Camazor La verdad Si no, no me hubiera quedado cerca El muro Me hubiera alejado Porque sabía que venía por mí Pero no me hubiera quedado cerca A ver ¿Quién está por ahí? ¿Está el Erlang allí? Sí Este tío no le llegó, ¿no? Sí, sí 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 Robamos esto Tampoco me quiero volver muy loco Dentro de la locura ya que tenemos Y estoy farmeando muchísimo Pero muchísimo Incluso habiendo hecho esa rotación Que ha sido buena Para apoyar al equipo Estoy farmeando muchísimo Bueno, aquí no sé si tienen time o algo La verdad Pobre hombre ¿Qué le ha pasado a la rata? Tío, moriré Pero moriré peleando ¡Socorro! ¡No quiero morir! Vale, vale Vamos a la gol y ahora me pillo un Asi Creo yo Creo que un Asi me iría bien Algo de Lifesteal Un item al menos Aunque bueno, tengo mucho Attack Speed No me renta un Asi No me renta Es mejor Execute En el Execute en el Blue Forge Con este bicho Creo que renta más Porque tengo mucho Mucho Attack Speed con el 1 Muchísimo Si os fijáis Activo el 1 y ya me pongo full El Attack Speed 2.44 Es que exagerado el 2 O sea, el buffo del 1 El Attack Speed que da 75% y 25% de daño 75% y 25% de daño Es buenísimo Es la hostia ¿Qué está pasando ahí? Muere el compi Que el Kamazor se está pegando duro la verdad ¡Wow! ¡Ya silencio! Estoy muerto, loco, ¿no? Le tiro un buen X Pero Estoy más muerto Me ha dado el Todt sin querer, ¿eh? Me ha dado el Todt sin querer Pues se mueren todos ¿No? ¿Aquí o qué? No, no muere nadie Joder, macho No muere nadie Hemos muerto 4 Y no ha muerto ninguno de ellos Tremendo Perdemos tier 2 Perdemos tier 2 Y espérate tú que este tío muere, ¿no? Este tío está muerto Yo he muerto instantáneo ¿Qué me ha dado? Ah, me ha dado la ulti El tío este El Todt ¿Qué putada? ¿Ha fallado la cadena? No, 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 no Hola ¿Ha fallado todo? Ha fallado todo Ha fallado todo Todos los golpes El reyín, tío Uff Qué bien Qué bien Ya estamos a dos casas Ahora lo tenemos más fácil Para Para que nos pongamos en serio Y ganamos la partida Esa era la estrategia Ok Buen daño Hace el camazote en realidad, ¿eh? Con la build que tiene Podríamos hacer hasta el gordo Esto es grid Está la rata aquí Trapiéndonos, pero Ulti es rata Ok Hemos asegurado Un poco raro Pero hemos asegurado Al fin y al cabo Voy por aquí Porque estos Van a morir Muy probablemente ¿Alguno de ellos Muere de mis compis? No lo tengo claro Sí, mueren dos Mínimo Quizá tres incluso Voy a tirar aquí la torre Lo bueno es que caen varias torres Aquí Lo que pasa es que Otra vez hemos muerto Varios del equipo Tío Bueno, se ha cargado a ese No sé cómo Y vamos a por el Blood Forge Y es que reviento aquí Que falso que no lo haya dado Eso ha sido Eso ha sido muy falso Pero bueno Esta torre está un hit La tiramos al cual Podemos tirar esta torre también Supongo Lo que pasa es que Están volviéndose locos Se lo carga Bueno, se lo ha cargado al menos Pero no está siendo Una buena pelea Él solo La verdad Contra tres Como ninguna de las peleas Que hemos hecho en general ¿Tacamos aquí un poco más? ¿O qué? Puede caer Con suerte No se pueden poner Delante mío Lo bueno es que No se pueden Bodybloquear mis básicos Así que A ver Voy a comprarme No lo podemos quitar de encima Pero si vayas para el otro lado Seguro que no te podemos ayudar Compris Metió el low ahí Se ha muerto Pero este muere al menos Yo creo Estoy muerto Mucho daño Mucho daño el Silvanus Con la ulti Y aunque tira a Aegis No renta de nada Voy a ver tira a Aegis Pero no servía ¿Por qué? Porque tiro a Aegis Y qué ¿Sabes? Es un daño Por tick Tío Es lo malo Es daño por tick El del Silvanus A la hora de último Sí que me voy a comprar Así para doble lifesteal Creo yo Porque este bicho Se cura muy poco Tengo penetración Tengo daño de sobras Para matar a todos Creo yo Con Bloodforge y todo Y si de ulti Me compro una Así para doble lifesteal Puede estar bastante bien Para tanquear Un poquito a la gente La verdad es que El hecho de que este tío Vaya bien Simplemente Me da un poco de grima Que este tío Ya se haya recuperado La partida Y que pueda ganar Aquí peleas incluso No va a ganar Este hombre ¿No? O si Bueno Va a saltar al Discord Muerto También es que no entiendo Por qué está peleando Dos contra uno El tío Pensándose que es Jesucristo Contra un pavo Que va full básicos Te voy a ganar A pegarnos A pegarnos básicos Te voy a ganar Pues voy a pegar básicos Joder tío Aún así lo hubiera ganado Si no hubiera sido Por el support Pero estaba ahí el support Puede robarlo ¿No? Creo que la lía ahí A ver La robo Qué bueno Está durado Ha durado Está silenciado Está silenciado No Me tiraron buena Hex aquí pero Creo que muero Estoy muerto Porque me mata a la otra vez Me quiero matar a nadie Dios me salvó Madre mía He sido el puto Lifesteal tío ¿Qué me dice en Fireyayan? ¿Qué va a estar en Fireyayan? Si hay dos en la derecha Mucho hay uno en el Firey Vamos a comprar esto Erlang ya revienta muchísimo Erlang ya revienta muchísimo Yo también pego bastante duro Es que si me dejan pegar Me cargo a todo el mundo El problema es que Estábamos haciendo peleas De ventaja en América Y el tot ha tenido mucha suerte Por sobrevivir ahí Mucha suerte Pero igualmente Si jugamos en igualdad De condiciones Ganamos sin problema Si alguien Focusea al tot Si el Fenrir va por el tot Y el resto Vamos a por el A por los otros Ya está hecho Es que mira el tot ahí Está muy flipado Tío Vaya Última mala La verdad Está muerta ¿No? Sí Vale Un tío Muy mala Atac Alguno va a forzarle algo ¿No? Me tiene un silencio Que muera Está muerto este tío Attack the fire La verdad es que Casi pierden Casi mueren ellos Tío No me juro tío Es que no me ha bajado la vida Tampoco Malburarme El Blood Forge Vale Blink Perfecto ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! Un sub Una parte Tendríamos que haber acabado Hace dos siglos Tío Estamos sufriéndola Tío Porque la gente trollea mucho Mucho en las rankers Por ejemplo Este tío ¿Por qué ha vackeado ahí? ¿Qué estaban haciendo los otros? Ahora tenemos de ventaja numérica Como estamos 4x4 justamente aún Me he comido un moncate Pero estoy pegando bastante Y me estoy curando mucho Estoy muerto, ¿no? Uff Sí Sí Porque cómo no Estamos con uno menos Bueno, se muere ese tío, creo, ¿eh? Bueno, a ver No, no le dan Un poco Un poco faltado, tío A ver si se lo carga el tío Vamos a morir nadie aquí, ¿o qué? No sé si se lo puede cargar incluso Esto está siendo muy absurda esta pelea ¿Alguien entiende esta pelea, tío? Este tío, ¿qué pasa? ¿Que es inmortal o qué le pasa? ¿Por qué el Ares no se muere, tío? No entiendo nada El otro Blinkcase se muere, tío ¿Qué es esto, tío? O sea Alguien me explique esta lucha, tío Te la cuentan y no te la crees, tú ¿Qué es esto, tío? O sea ¿Qué es esto, tío? O sea, es surrealista Este no creo que muera, ¿no? Creo que está sobreviviendo tanto Gracias también al Fire Por eso El Fire le ha dado mucha supervivencia Pero esta pelea, tío Ay, Dios Absurdo, tío O sea, el Ares se ha mareado Durante dos años a todo el mundo Sobreviviendo, no sabe ni cómo Ay, Dios Pero qué cojones es esto, tío Qué cojones es esto A mí se me ha tirado la rata Me ha puleado el Silvanus bien Y me he muerto He tirado el Bits bien Por eso yo también Pero da igual Si te cae la rata, el Camazos y tal Te vas al pozo Y el Thothma va a la ulti también, encima Casi una buena ulti Ahora tengo que comprarme un item más Que me compraré un Executioner, supongo O sea, un 15-6 que diga Por botas Sí, supongo que 15-6 está bien Un Titan también está bien Tienen bastante tanqueo ahora Varios de ellos Pues no me deja atacar a la Golfiro El tío ese No quiere Dios, que pueda hacer Lifesteal Con básicos normales Implica que voy Bustiado La ha destruido Implica que tenga un montón de Lifesteal Vale, para ir más gol No es que sea muy importante Ni muy útil Pero bueno Está muerto este, ¿no? ¡Muere, compi! ¡Muere! ¡No! ¿Qué tiro a Eji yo? Bueno, ha muerto este tío No ha estado mal ¿Dónde estaba la Nua? Por ahí de paseo ¿Ahora vendrá la rata aquí o qué? No creo que venga Está demasiado low Tío, me he curado bastante la vida Vale, a ver Necesito penetración Titan creo que irá bien Lo que pasa es que tengo un montón de daño En realidad No hace falta el Titan Solo para Silvanus Pero quizá me renta Solo para Silvanus incluso 200 de protecciones Son muchas, tío Sí, Titan valdrá la pena Solo por Solo por Silvanus valdrá la pena Y qué bueno Que al Camazón también le meteré más A Thor le meteré más Uy, Silvanus está detrás ¡Qué cojones! Voy a curarme con los Minions ¿Estoy muerto igualmente? Sí Me he curado con los Minions Porque le he pegado infinito con el Thorns Pero no me he curado suficiente con el Thorns Así que he muerto al final Y yo esto el Titan Con el Titan lo hubiera matado Es la clave Porque me tanquea mucho por ahora Bueno, ahora ya no Me tanqueaba mucho Vale, bastante floja la ulti Han tirado dos ultis bastante flojas Ulti de Rata y ulti de Erlan Lojillas Mejor el Titan Mejor el Titan Es que no tienen mucha vida, ¿no? Bueno, este tiene 2700 Este no renta Este no renta La 56 es que tengo demasiado ataque speed Como para las 56 No me interesa Está muerto ya, tío Bueno, aún sobrevive, ¿eh? Bueno, no Está muerto Pero qué daño hace Camazor, tú Pero qué build es esa Es que el Camazor no es tanque No es nada Es otro asesino más, tío Va con dos híbridos Y todo el otro daño, tío Un item que da vida Y dos híbridos y daño Como loco No, no se lo tires a la cabeza, tío Esto va a salir mal seguro, tío Tengo que pegarla a este Tenía pinta de que iba a salir mal eso Muy mala pinta Voy a curarme azul En un segundo Al red van a venir No creo, ¿no? Oh, sí Sí Está muerto Lo he reventado en segundos Voy a currarme un poquito aquí Me deje el lifesteal Vale, por favor Podemos acabar esta partida Algún día hoy Hemos hecho no sé cuánto fire ya, tío Estamos cerweando todas las partidas No sé qué estamos haciendo, tío Está un poco de grima esto Fíjame, como en la boca, tío La última Si me muero, me cago en Dios 10 camazos por detrás Cago en Dios Espero que esté esto Joder, tengo que huir, ¿eh? Me mata, tío La puta rata me ha visto, joder No había visto a la puta rata La rata sí me ha visto a mí Me he quedado súper low, tío Me he quedado súper low Me he comido la puta ulti del pavo ese en la boca Pues me muero, evidentemente Muy buena cadena Muy buen play en general Vale Hola, da ese ofensivo el tot ese, tío Ese tot está como una puta Cabra, tío Y le está saliendo bien Absurdamente Está como una puta cabra No se tiene que palmar, ¿no? Es que se palma Es que va con una build de mierda Es que el Erlang va con una build de mierda De todo daño como un tarao Esto no va a salir bien Tiene pinta de que todos los roban Nos matan a todos Depende a la derecha mientras Eso sale mal Si están al 10% ¿Por qué creen que pueden hacer eso? Los buenos que han muerto ¿Mueren todos? Vale, bien Vale, bien No sé por qué creían que podían pelear eso Quieren atacar al Fire ahora Me parece bien Pero voy a hacer primero en la Oni Voy a hacer la Oni yo solo Para que tengamos una wave Que pusee y que presione un poco Ok, atac de Fire Ahora sí que podemos hacer el Fire conmigo y tal A ver, está el Kamazots Erlang Y Silvanus solo Ni Agave lo mordió mucho antes el compi, la verdad Pero bueno, ahora lo pueden morder y matarlo Tenemos muy poca visión para hacer esto lo único malo He conseguido esquivar a la rata al menos ¿Te mueres? Sí Está muerto también Está muerto ¡Ataque de Titan! ¡Dios! ¡Ataque de Titan! ¡Acabemos! ¡Por favor! Creo que no te da tiempo a acabar estos 30 segundillos ¡Holy shit, tío! Creo que sí, gracias a los minions de Nua Que tanquean y ya está ¡Dios! ¡Podemos acabar la partida! ¡35 minutos! Una partida de 15 a 35 Pero bueno, al menos hemos podido ver el potencial de Izan a Mienle Que no está mal ¡Qué partida, tío! ¡Qué partida, tú! Hay que sacar el lado positivo, gente Izan a Mienle Está fuerte Pero lo que no podemos sacar es Una conclusión de O sea, esta partida tendríamos que haberla concluido hace siglos 45 que ha de daño Y 43 ha hecho Nua 39 casi este, loco Pero bueno, es que se ha alargado la partida esta innecesariamente La verdad Muy innecesario GG GG Poco más, chicos Poco más GG ¡Gracias! ¡Gracias!